Oh, amor, qué linda nuestra bebé. Se parece a mí, ¿no crees? Bueno, yo diría que más bien tiene una mezcla entre mi madre y tuya. Sí, creo que sí. No digas eso. Se parece a mí sola y punto. No me hagas sentir mal en estos momentos, ¿quieres? Vale, amor, lleva razón. La bebé es igualita a ti y solo a ti. Pero, ¿cómo vamos a llamarla? Aún no tiene nombre. ¿Y qué tal Carmen como mi madre? Qué nombre más feo. No, no me gusta. Yo quiero un nombre que suene a mujer fuerte, empoderada. Ella tiene que ser una mujer exitosa. Enhorabuena, parejita. Han tenido a una bebé con luna llena. Y eso significa que tendrá éxito en la vida. ¿Ves, amor? Ya sabía yo que mi hija sería una mujer de éxito. ¿Y cuál es su nombre? Aún no tenemos nombre. ¡Oh, pero eso es una tragedia! Sin nombre se quedará sin ser exitosa. ¿Y qué nombre sugiere usted? Llámenla, Florinda, como la actriz mexicana. Seguro que seguirá sus pasos. ¡Oh, sí, mi amor! Que sea actriz de telenovelas. Sería mi sueño. Cariño, sea lo que quiera ser, a los niños hay que dejarles que decidan por sí solos. No digas tonterías. Ella será una gran actriz y yo seré la madre de Florinda. Viajaremos por todo el mundo y conoceremos celebridades. Ya lo estoy viendo. ¿Y dónde se supone que estaré yo, cariño? Pues está claro. Apagando incendios. Eres jefe de bomberos. ¿Y por qué mi hija no puede ser bombera? No creo que a ti se te ocurra despertarla la emoción de apagar incendios. ¿Ves? Ella ya está protestando. No quiere ser bombera. Quiere ser actriz. Yo también lo veo. Voy a poner sus manitas en esta revista por si algún día se hace famosa. Y me dan un dineral por sus huellitas. Señora, lo que tiene que hacer es darme un biberón. La niña está llorando. Ahora mismo le traigo un biberón a mi actriz favorita. ¡Ay, qué ver la gente cómo es! Se aprovechan de los famosos en cuanto te descuidas. ¿Varios años más tarde? ¿Qué rollo? Esto de ser un bebé único es muy aburrido. Buscaré algo con qué entretenerme. Sí, ya sé. Seré una señora rica. Con mucho dinero, ollas y perfumes. Lo vi en una telenovela que mami ve todo el día. A ver, quiero a mis criados en mi presencia de inmediato. No me sale mal, pero tengo que encontrar diamantes para poder ser rica. ¿Y dónde estarán esos diamantes? ¡Hey, amiguitos que me estáis viendo! ¿Vosotros me podéis ayudar a encontrar los diamantes perdidos por esta historia? Quizás pueda repartirlos con vosotros. Los likes también me harán rica. Y los suscriptores tocando la campanita también. Bien, pues ¿a qué esperáis? Decidme en los comentarios dónde están escondidos los diamantes y luego Luna Forever os mandará saluditos. Hija, ya te he apuntado a hacer teatro. Eres muy buena en todo esto de actuar y quiero que seas una gran actriz. Mami, no quiero ir más veces a la guarde. Los niños y las niñas no me entienden. Yo llevo mis biberones de color oro y dicen que soy una friki. ¿Eso qué es? No te preocupes, amor. Eso es envidia. No dejes que las malas críticas arruinen tu futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Hola, cariño. ¿Qué tal el día? Aburrido. ¿Cuándo voy a tener un hermanito? Bueno, eso pregúntaselo a tu madre. ¿Quieres venir a la estación de bomberos? Va el hijo de Fran. Ese niño me tira de las coletas. Es vulgar y no sabe tratar a una chica bebé. Se toma mi biberón y mis galletas. No, padre. Jamás iré a ver a ese niño llamado Fran. Vale, muy buena actuación. Pero no te queda más remedio que venir conmigo. Tu madre se va al balneario y tú no te puedes ir con ella. ¿Por qué? Yo prefiero el balneario. Hola, Florinda. ¿Cómo te va la vida de bebé? Mi vida es dramática. Tengo que encontrar unos diamantes y aún no sé dónde pueden estar. Si quieres, te puedo ayudar yo a buscarlos. No, gracias. No quiero pensar que te los quedarías. Mi padre dice que algún día nos casaremos y que compartiremos todo. Ni en sueños pasará eso. ¿Me oíste? Yo seré una gran actriz y viviré en Miami. Si es que encuentro esos dichosos diamantes. Bueno, parejita. Espero que los dos seáis bomberos y que forméis una bonita familia. Es muy pronto para pensar en eso, ¿no crees, Fran? Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas y puede que vayamos juntos a la boda de nuestros hijos. Oye, Fran. ¿Tu padre gana mucha pasta? Creo que sí. Ahora estamos poniendo la piscina de casa. Bien, pues si no consigo ser actriz, a lo mejor me pienso eso de ser tu esposa. Vale, yo sí que seré jefe de bomberos. ¿Qué es eso? ¿Un diamante? Olvida lo que te dije. Oye, Florinda. Ese diamante pertenece a la estación de bomberos. Pero qué maravillosa es tu hija. Es el diamante que se perdió hace años. Dios mío. Ahora sí que podremos arreglar el tejado y todas las humedades de la estación. Esto no está pasando, ¿verdad? ¿Tengo que devolver el diamante? Me temo que sí. Creo que tu gozo en un pozo. No digas impertinencias, Fran. Eres un bebé. Esas cosas no se dicen. Pero si solo es un dicho. Pues un dicho mal dicho. Bueno, pequeña. Has sido una héroe para nosotros. Nos has salvado de la quiebra. ¿Estabais en bancarrota? ¿Esto de ser bombero no tiene futuro? Mejor pruebo con lo de ser actriz. Y mi bebota, como era de esperar, hoy has sido protagonista de un hallazgo. Todo el mundo en la ciudad está hablando de ti. ¿En serio, mami? ¿Entonces ya soy famosa? Digamos que un poco más conocida. Ahora solo tienes que practicar con lo de ser actriz y lo conseguirás. Oh, por cierto. Vas a ser hermana mayor. ¿Eso qué significa? Que mami y papi te van a traer un hermanito. Voy a hacer la cena. ¿Un hermanito? Un momento. ¿Por qué un hermanito? Vale, sí. Yo quería un hermanito. Pero ahora que lo van a traer, no quiero ser hermana mayor. Tendré que compartir mis juguetes, mi espacio, mi vida. Me comprarán ropa pensando en él. Mareño, ya he llegado del trabajo. Tu madre me ha dicho que te has enterado de algo. ¿Qué te ha parecido la noticia? Quería que te la diese mami y por fin vas a tener un hermanito. No quiero ser hermana mayor. No quiero, hermanitos. No quiero compartir. Conseguiré los diamantes y me iré a otro país. Eso es un guión para actuar en el teatro, ¿verdad? No, papi. Esto es la vida real. Pero no pasa nada. Sobreviviré al tsunami de ser hermana mayor. Vale, cariño. Vete asimilándolo y verás cómo es una buena noticia. Me voy a dar un baño y hablar con tu madre. Vale. Voy a empezar a buscar seriamente esos diamantes. Pero, ¿dónde están mis cosas? Cariño, ¿cómo se lo ha tomado la niña? Yo casi no la dejé reaccionar. Ya sabes lo dramática que se pone. Pues verás cuando abra el armario y vea que todos los trastos que tenía se los tiré a la basura. Hay que dejar espacio para el futuro bebé. Eso sí que va a ser dramático. Tú y tu manía de que la niña sea actriz. Quiero saber dónde están todas mis cosas. Mamá, no creo que hayas recogido sin mí. Cariño, he dejado todo limpio para ir dejando espacio al bebé. Pero piensa que tú serás la que mandes y la que enseñes al bebé a ser un bebé. ¿Y mi caja de cosas de la buena suerte? Esas cajas las he tirado. Y todos esos trastos que no utilizabas también. La verdad que no miré mucho. Lo que me pareció que no servía, lo tiré. Mami, estaba buscando unos diamantes que podían hacernos ricos y tú tiraste todo sin mirar. Dios mío, Karina, no me digas que lo tiraste a la basura. Yo no vi ningún diamante. Había diamantes en mi habitación. Hay que ir corriendo al contenedor. Ya voy yo a buscarlos. Tranquila, Florinda. Papi te traerá el diamante de vuelta. Adiós a mi sueño de ser rica. Tendré que casarme con un bombero. Bueno, no hay nada perdido. Espera que llegue Papi con los diamantes y todo se resolverá. Y si no, tienes otra opción. Ensayar mucho y ser una gran artista. Seguro que mi futuro es tan incierto como el paradero de esos diamantes. Lo siento, chicas, pero el camión de la basura ya recogió todos los trastos y efectivamente apareció un diamante. Pero al estar dentro del contenedor, los basureros son los propietarios de dicho diamante. Así me lo ha dicho la policía. Sabía que mi futuro sería incierto. Bueno, no hay por qué dramatizar. Ahora vamos todos a esperar al nuevo bebé con lo que tenemos. ¡Oh! ¡No tenemos nada! Juro que no pasaré hambre ni necesidades. Seré una señora ricachona allá donde vaya, he dicho. Forever, ¿vosotros sabéis cuál será mi futuro? Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los seguidores de Luna Forever. ¡Chao, bacalao!